MAPAPLUS y DT Mayorista nos invitan a disfrutar lo mejor del turismo internacional. Hoy vamos a seguir disfrutando de este maravilloso viaje por Italia que desarrollamos con DT Travel y MAPAPLUS. Ya comenzamos la semana pasada por Venecia, hoy nos toca llegar a la ciudad de Florencia, corazón de la Toscana, hermosa ciudad, cuna del arte italiano. Comenzaremos nuestra visita con uno de los lugares más importantes e impactantes que tiene, la Plaza del Duomo. Con la catedral, esa maravillosa obra arquitectónica que contiene la famosa cúpula Brunelleschi, una cúpula de 45 metros de diámetro, una obra impactante para la época en que fue realizada. El Baptisterio, el Campanile, todo un conjunto arquitectónico impresionante e impactante que nos va a dejar maravillados. Luego seguiremos la visita por la Iglesia de San Lorenzo, la Plaza de la Signoría, otro lugar maravilloso y punto fundamental con un montón de obras de arte al aire libre. La Logia de Ilansi también visitaremos, la Iglesia de Santa María del Fiore. Distintos lugares para conocer esta hermosa ciudad caminando, porque la visita de Florencia se realiza así, a pie. Finalizaremos esta parte de la visita en el Ponte Vecchio, otro de los puntos más importantes de la ciudad. Un mercado en su época, hoy una galería de orfebres que trabaja en el oro, otra de las artesanías de esta ciudad y muy importantes y muy famosas también. Aquellos pasajeros que optan por el paquete Plus tendrán incluido un almuerzo interesante para luego salir disfrutando por la tarde de esta maravillosa ciudad. Siempre sugerimos que no dejen de visitar el famoso Museo de la Academia, donde está el David de Miguel Ángel, una obra que uno se puede parar una hora enfrente y darle la vuelta para disfrutarla y observarla y no nos deja de maravillar. Tenemos que tener en cuenta que los Medici fueron los grandes desarrolladores de Florencia, que durante 350 años la gobernaron y con el amor que tenían por el arte y los bancos que ellos manejaban tenían la posibilidad de hacer obras, monumentos, galerías, museos, que hoy nosotros podemos disfrutar. Para hablar de la comida tenemos que recordar que estamos en el corazón de la Toscana, una zona de campos impresionante que vamos a ver antes de llegar con los distintos paisajes y la comida está basada en todos los ingredientes que tienen la región. Verduras, carnes, distintos tipos de carnes, distintos tipos de animales, legumbres y en algunos casos en la región más de la costa algunos pescados. Al final de las comidas en esta zona siempre nos ofrecen unas galletitas típicas hechas con harina de almendra y un vino santo, un vino dulce para acompañarlas. Para finalizar podemos decir que Florencia, nuestros itinerarios, está en el corazón de Italia, que siempre nos alojamos dos noches y que luego continuamos viaje hacia Roma, donde finaliza la parte italiana de los itinerarios de Estefanistrave y Mapaplush. Como toda nuestra oferta siempre la pueden encontrar en las mejores agencias de viajes o en nuestra página web de stefanistrave.com desde donde los vamos a asesorar para que ustedes puedan contactar a su agencia de viajes.